Desato bendiciones en este día para vos, para tu casa y para tu familia y declaro una vida abundante, sana, fuerte y llena del gozo y la alegría de Dios. ¡Qué fuerte el título! Cuidado que nos quieren envenenar. ¿Sabes una cosa? La humanidad ha estado expuesta desde el principio al intento del infierno de envenenarnos. Y la primera le salió bien porque envenenó a Adán y a Eva, los primeros humanos, con el pecado. Y desde ese día hasta hoy, cada persona que nace en esta tierra tiene que luchar contra ese veneno llamado pecado. Y alguien dijo, pecado es una palabra religiosa, no tiene nada que ver con el veneno. ¿Por qué se le llama así? Estamos estudiando el libro de los Salmos, lo estamos leyendo y me impresiona el Salmo 38 cuando hace referencia a la situación que se le produjo por el pecado. Y dice así David, escuche. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Y sigue haciendo una descripción densa, les digo muy fuerte. Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Y sigue hablando muy fuerte de todo lo que le produjo tener acciones o culpabilidades delante de Dios. El pecado significa errar al blanco, significa no haber caminado en el punto donde Dios quería que camine, y entonces empujado por las presiones humanas, por mis propias tendencias, por mis propios instintos, por mis propias emociones exaltadas. A veces hacemos cosas que sabemos que están incorrectas, pero igual las hacemos. Entonces, cuando estas cosas suceden, ofenden la santidad de Dios, y la gracia y la misericordia de Dios que tiene para nosotros, queriendo que nosotros podamos vivir en la tierra, en la plenitud del cielo, y que después la eternidad la pasemos con Él, y no en soledad fuera de Él. Entonces, eso produce en nosotros, no es un castigo de Dios, es una consecuencia de nuestra vida, que empieza a venir la amargura, la enfermedad, y todas estas cosas horrendas que está describiendo David. ¿Qué contraste tan fuerte tiene este texto con lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos? Mientras Pablo está diciendo, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, y habla de que como una carga pesada abruman sobre mí mis maldades. Contraste lo que dice en Romanos 4, en el versículo 7, dice, ¡Qué felices son aquellos a los que Dios perdona! Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. ¡Qué felices son aquellos a los que Dios perdona por todo lo malo que han hecho! Siempre está el pecado a mano. Es fácil pecar, es fácil resbalarte, es fácil caer, es más difícil sostenerte, pero el esfuerzo por caminar en integridad y en pureza te mantiene sano, fuerte, animado, y la Biblia dice en Romanos, te hace feliz. te animo a que Dios sea tu guía, te animo a que seas capaz de luchar contra las tentaciones y de caminar cada vez con mayor perfección. Es imposible ser perfecto, pero sí es posible mostrarle a Dios que estamos intentando cada día ser un poco mejores. Y cada vez que la tentación venga, tenés que saber que te están ofreciendo veneno, que te hace mucho daño por dentro y también en tu cuerpo. Que Dios te bendiga cada día más.